Ah bueno, porque le quiero contar que Sex Up es stand-up de títeres porno y se viene en la última función este domingo 21 de noviembre en Cabo Bar a las 22 horas, eh. Por reserva 099-59-6926. Cinco meses de éxito Sex Up por todos lados. Impresionante. Y ahora nos vamos a la nota. Si querés conocer lo que son los títeres porno, ahí está. Miren, escribana, miren y aprendan, vamos. Sex Up aquí, un éxito. ¿Cuántos espectadores? Vamos, hoy cumplimos los 2.000 consiguos, los 1.000 espectadores. Es divertido, está bueno porque hacemos algo desde el lugar del respeto y del lugar del humor, ¿sabes? Estos sexos con humor, desde el lugar del humor hacemos un espectáculo donde mezclamos stand-up, o sea los típicos monólogos de stand-up, con títeres porno, muñecos porno. Y a la gente realmente le gusta. ¿Por qué? Porque en los monólogos se siente identificado con muchísimas cosas que hablan. Acá cada uno habla de un sexo distinto, digamos, y con los títeres, con los muñecos, porque ven gente conocida que ven todos los días en la tele y además gente desconocida que hace que se identifiquen ellos mismos. ¿Cuál es el sexo en vivo? Sexo en vivo, que estamos pensando, estamos pensando que para el 2011 cuando volvamos a ser el muñeco de Mercedes. Me parece fantástico. Y también estamos pensando en el muñeco de Vampari Karina. Ahora, hay un problema porque le pedimos a Karina en las fotos de la par para ser el muñeco y no nos sirve por lo cual, a veces como que no... No está, no lo oí, por favor. Pero bueno, uno aprende de estas cosas, mi mujer le tenía miedo a la oscuridad, me dio la vida y tiene miedo a la luz. Pero vamos a ver, puede ver, puede ver. Ya no sabes que te acordarás afuera. Tiene 23 horas, sábado 24 horas en la comedia y domingos a las 21.30 no se pierdan realmente esta cosa que se lo recomendamos. No porque lo hacemos, sino porque necesitamos laburares y nos viene y nos comemos.